Gracias César, un saludo especial para todos los televidentes en el país. Así es, estamos acá en la ciudad de Medellín, viviendo los preámbulos de esta final de la Copa Bet Play de Mayor entre Atlético Nacional y el cuadro deportivo Pereira. Para Pereira, toda una ilusión de un pueblo y una ciudad que busca llegar también a través de esta instancia a la Copa Libertadores de América para Nacional, que ya ha ganado cuatro veces. Este torneo será la posibilidad de engordar aún más su vitrina con títulos, en este caso el de la Copa Bet Play de Mayor. Un buen ambiente acá en la ciudad de Medellín, mañana seguramente lleno en el estadio Atalacio Girardot con público visitante y seguramente una gran fiesta del fútbol como nos tienen acostumbrados. En este caso, este tipo de duelos entre Atlético Nacional y el cuadro Matecaña. A propósito de esta final, esta gran final que vas a vivir a través de la señal de WinSport, más mañana después de las ocho de la noche, hemos preparado el siguiente videoclip, imágenes para recrear la gran campaña del Verde y la gran campaña del Grande Matecaña. ¡Gol! ¡El mejor último, Pereira! ¡Aparece el bal de caña! ¡Gol! Toca de trajo, espaldas, pierdo, recibo. ¡Olivera, qué golazo! ¡Se va! ¡Olivera, qué travajasco de bendice a San Perón! ¡Olivera, olivera! Nacional con Dorland, con Harland, con el rifle Andrade, con Duque Pereira, con De La Rosa, con Valencia, con el arquero Castaño, con Johnny Vázquez, en fin, grandes jugadores que han hecho una brillante temporada tanto en la Liga como en la Copa, en este caso también buscando esta posibilidad del título que entrega este importante torneo en Colombia. Vamos a comenzar la rueda de prensa acá desde la ciudad de Medellín, estamos en vivo a esta hora de la noche, nos acompaña Carlos Lajuz de la Día Mayor, Alexis Márquez, técnico del Deportivo Pereira y su capitán Johnny Vázquez. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Por eso, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes que siguen hasta ahora el canal que todos queremos, viviendo lo que son las horas previas a lo que va a ser ese gran partido de la final de la Copa Pet Play Día Mayor 2021 entre el Club Atlético Nacional y Deportivo Pereira. Ya estamos listos para comenzar con esta conferencia de prensa. Saludamos al profesor Alexis Márquez y también al capitán Johnny Vázquez, representante del Pereira, para atender las preguntas de los diferentes medios de comunicación. Profe, ¿qué tal? Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches para todos y muy bien, muy motivados para esta final. Johnny, ¿cómo están? Buenas noches, Carlos. Buenas noches para todos. Muy contentos y con la ilusión muy grande de obtener el objetivo. Bueno, vamos a comenzar de una vez con los interrogantes de los diferentes colegas. Agradecer a los que se han acercado hasta acá en esta conferencia de prensa, vamos a llamarla mixta que tenemos entre virtual y presencial. Y que vamos a comenzar de una vez con Pablo Ríos de Winsports. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. También le saludo para Alexis, para Johnny. Bienvenidos a la ciudad de Medellín. Bueno, quiero empezar preguntándole al profe Alexis Márquez si ya tiene clara la nómina y si nos la puede decir para este partido, teniendo en cuenta que usualmente ha utilizado un equipo para Copa y otro para Liga, sin decir que uno es titular y otro es suplente. Y también teniendo en cuenta, por supuesto, las bajas, las tres lesiones que tiene para este plantel. Y para Johnny, un referente del ascenso del equipo, se imaginó en ese momento que después de tan poco tiempo iban a estar disputando una final de Copa contra uno de los equipos más ganadores del país. Buenas noches para todos. Buenas noches, Pablo. A ver, nosotros tenemos una nómina, como tú lo dices, donde para nosotros todos son titulares. Tenemos tres bajas, en el caso de Diego Sánchez, Rafael Navarro y Daniel Restrepo. Ahí toca suplir estas posiciones, pero la idea primordial mañana es los once que salgan a hacer una buena presentación. Va a haber un equipo mixto como lo han visto en Copa y bueno, vamos a salir a hacer un buen partido y conseguir el resultado. Muy buenas noches. Una vez renové con el Deportivo Pereira, soñé con este momento, trabajé para este momento. Hoy que se nos da la oportunidad, sabemos que tenemos 180 minutos donde tenemos que luchar por ese sueño, por ese objetivo, por esa meta. Y bueno, esperamos conseguirle, darle la alegría a nuestras familias y a toda la hinchada matecaña. Buenas noches. Algunos de nuestros colegas de la Ciudad Pereira nos envían algunas preguntas. Inicia preguntando Matías Galazo para los dueños del Balón RSN Radio Pereira. Profe, buenas noches. ¿Cuál cree usted que son las fortalezas que trajeron al Deportivo Pereira a jugar esta final histórica para el equipo? Bueno, a ver, yo creo que la unión de grupo, el trabajo en equipo ha sido fundamental, la entrega. Es un equipo que todos corren, todos defienden, todos atacan. Acá no tenemos grandes figuras, pero sí un corazón muy grande que ponen los muchachos dentro de la cancha para conseguir resultados. Y eso creo que se ha reflejado tanto en Liga como en Copa. Y bueno, ahora tenemos esta oportunidad de afrontar esta final. Y los muchachos son conscientes que hay que colocar el corazón mucho más grande para afrontar este partido como es. Pregunto ahora a Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Felicitaciones. Profesor Alexis, Johnny Vázquez. Bueno, profesor, ¿cómo se siente llegar a una instancia? Usted que es prácticamente una institución en el Pereira, una persona que estuvo durante muchos años como jugador, ahora como entrenador. Esas sensaciones para afrontar esa primera final. Y para Johnny, una persona también muy experimentada, volver a Medellín a jugar una final. También, ¿qué sensaciones tiene? Gracias. Bueno, a ver, creo que nosotros tenemos a la ciudad de nuestro lado. Antes la gente se había alejado un poco por el tema de resultados del equipo. Ahora, esa sensación que nos deja que la gente vuelva al estadio, el acompañamiento que hemos tenido después de que se reabrió las tribunas para con nosotros ha sido muy bueno. Y en lo personal, aunque es mi primera experiencia, se podría decir, a nivel de director técnico, es muy importante. Yo creo que uno lo que se propone tiene que salir a cumplirlo. Y no solo el propósito personal, sino de todo el equipo es partido tras partido. En este momento estamos a horas de afrontar 90 minutos, 95 minutos en la primera llave de esta final. Y bueno, la ilusión está puesta en salir, hacer una buena presentación y llevarnos un muy buen resultado para Pereira. Agradecido con Dios que me da la oportunidad nuevamente de estar aquí en Medellín, de disputar una final contra un gran rival de muchos pergaminos. Y somos un privilegiado, somos privilegiados de estar acá, de poder disfrutar esta fiesta. Y siempre que uno pueda disputar, competir por los sueños, siempre va a ser muy bonito. Pregunta Junior Sánchez para Radio Reloj de Pereira. Alexis, buenas noches. Se juega una final que tanto estábamos esperando. ¿Cómo afrontar este partido teniendo en cuenta las virtudes en ataque y las debilidades en defensa de Nacional? Y para Johnny. Nacional es un equipo que toca de primera intención, remata mucho en media distancia y desborda la banda para el centro. Pero físicamente, ¿cómo se encuentra el equipo para contrarrestar esto del equipo local? Bueno, a ver, nosotros sabemos que Nacional es un equipo fuerte en condición de local. Lo vimos frente a Ucaramanga, el partido pasado, donde desde el inicio del partido quisieron buscar el resultado. Algo similar vamos a ver en la noche de mañana. Sabemos que tenemos que estar muy sólidos en la parte defensiva y arriba ser muy efectivos. Sabemos que tenemos hombres adelante que son contundentes y que mañana sí o sí hay que hacerlo. Es de la única forma que podemos contrarrestar ese ímpetu que va a tener Nacional para buscar nuestro arco. Y la mejor forma es resolver de buena manera las jugadas que sean en nuestra zona defensiva y con la eficacia que hay que tener en la parte de arriba. Bueno, yo pienso que el equipo llega muy bien. El profe Diego ha hecho un excelente trabajo en la parte física. También en ayuda con el médico Lopera. Yo pienso que una final no hay excusas. Son las ganas, el ímpetu, el amor propio. Y eso en el terreno de juego es lo que va a primar. Pregunta ahora a José Luis Alarcón de ESPN. Gracias, Carlos. Abrazo grande para usted, para el profe, para Johnny. Profe, quiero tocar primero el detalle de esa contienda entre un equipo que tiene todas esas herramientas para ser favorito. Pero el caché que se da al Pereira, es decir, ha sido el único equipo que por lo menos por liga lo ha derrotado. Ese tres goles por dos, pues a favor de Pereira también marcan dos errores e inconvenientes que tuvo por donde llegó Atlético Nacional a los dos tantos. De ese primer compromiso y de esos errores, qué reparar, qué se ha estudiado y qué se ha trabajado de cara a ese primer compromiso en el Atanasio. Y para Johnny, que hace parte de ese proceso de ascenso, de lo que representa esa historia bonita del Pereira regresar tras varios años en la segunda división. ¿Cuál va a ser esa mística y ese manejo de Camerino para motivar ese primer título histórico del Pereira y conseguir lo que durante tanto tiempo la hinchada matecaña ha querido? Bueno, a ver, Nacional es un equipo que tiene jugadores de mucho pergamino, jugadores de mucha categoría. Jugadas puntuales en la parte ofensiva de ellos van a tratar de resolverlas. Nosotros tenemos que estar muy atentos, tanto del hombre que tiene el balón como de los hombres que están pisando en nuestra área. Si nos llegó un gol por parte de Jefferson Duque ese día. Entonces, creo que todos tenemos que estar con la mente muy abierta a la hora de defender. Y como lo decía ahora, ser efectivos en la parte de arriba, que es de la única forma que uno le contrarresta las ganas que tiene el rival de convertirle gol a uno. Bueno, yo pienso que la mayor motivación que tenemos es seguir haciendo historia, seguir escribiendo un capítulo más de una historia que arrancó cuando el profe asumió. Pienso que es un equipo maduro que ya ha competido en finales. Entonces, eso nos da tranquilidad, nos da certeza de lo que queremos y la motivación más grande siempre va a ser, aparte de ser campeones, es el sueño de toda una hinchada y una ciudad. Pregunta Mara Camila Delgado Botero para la Querendona 1270M. Profe Alexis, buenas noches. ¿Le preocupa el físico a algunos de sus jugadores para este compromiso? No, yo creo que tuvimos una seguidilla de partidos bastante importante el mes anterior. Jugamos alrededor de 10, 11 partidos. Habían días que solamente se tenían entre partido y partido tres días de descanso. Entonces, eso hizo que el trajín fuera bastante fuerte. Ahora tenemos de pronto un respiro más. Sabemos que esta final el equipo está 100% para afrontarlo. O sea, el jugador que le toca iniciar desde el minuto cero más los que ingresen. Entonces, por ese lado estamos tranquilos todos. Pregunto ahora a Santiago Aristizábal de Telemedellín. Bueno, para todos un saludo muy especial. Buenas noches para el propio Alexis y para Johnny. La pregunta mía es para el director técnico. ¿Cuál es su concepto? Bueno, seguramente hay un tema que ha repetido mucho en muchas ruedas de prensa conforme al avance del Deportivo Pereira. Desde su juventud, el avance, el buen jugar del equipo. Pero ahora teniendo en cuenta que al frente tiene un técnico también bastante joven. Y que creo que ustedes dos son un mensaje para los técnicos ahora. Un mensaje de que se puede con capacitación, con esfuerzo. ¿Cómo es su sensación de estar ahora en una final junto o al frente de Alejandro? Y obviamente cada uno buscando su objetivo. Gracias. Bueno, a ver, yo creo que uno para hacer un buen torneo no necesita tener 50, 60 años. Es hacer un buen trabajo. Es estar muy unido con el grupo de jugadores. Creo que de ahí va todo de la mano. Que los muchachos entiendan la idea de juego. Y que en la cancha se plasme todo esto. Que la entrega sea de todos, no de unos. Eso ha sido importante para nosotros. La entrega del grupo de jugadores en todos los partidos que hemos afrontado ha sido importante. Y bueno, eso es un pilar fundamental para lo que hemos conseguido y para lo que queremos. Pregunta Jason Cardona para Tertulia Matecaña. Para Johnny. ¿Cómo es un jugador experimentado y que tiene experiencia jugando estas instancias? ¿Cómo está viviendo este momento usted y sus compañeros? La verdad que estamos muy contentos. Penso que en el día a día el equipo se afianza más. Sabe la responsabilidad que tiene y no pierde su alegría, su esencia. Y eso es muy importante. Tenemos un equipo maduro. Hoy en el entreno por lo menos se disfrutó mucho. Y eso es muy positivo de cara a lo que vamos a enfrentar el día de mañana. Pregunta ahora a Daniel Henao de Cubo Radio. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches, profe Johnny. Buenas noches. Para el profe, ¿cuál es el apoyo que usted ha sentido de los jugadores más experimentados? Como el mismo Johnny Vázquez, Peralta, Carlos Ramírez. Y para Johnny, ¿cómo es el ambiente en la ciudad de Pereira? ¿Cómo perciben las calles? Aunque el ascenso fue un hito importante por esta final llena el profesionalismo, ¿cómo la sienten ustedes en la calle? Muchas gracias. Bueno, yo creo que para nosotros es importante el apoyo del grupo de jugadores, se podría decir de los mayores. Nos sirve de pilar para muchas cosas, no solo en hablar con los más jóvenes, en estar motivando el grupo, sino también a la hora de resolver cosas dentro de la cancha. No solamente nosotros como cuerpo técnico no las vamos a saber todas. Ellos dentro de la cancha, como se los hemos dicho siempre, son los que tienen esas sensaciones y esa lectura de juego de lo que puede estar haciendo el rival que nos esté haciendo también en un momento. Y por eso algunas veces en los partidos verán que o es Johnny, o es Henry, o es Danicano, o es Caliche se nos acercan. Hay un pequeño diálogo, tratamos de corregir. Y para nosotros eso también ha sido muy fundamental el apoyo de ellos en la parte de manejo no solo del grupo, sino también afrontar en algunos partidos para conseguir buenos resultados. Aprovecho para darle las gracias al hincha que hoy tomó un poco de su tiempo para despedirnos en el viaje. Yo pienso que eso muestra la ilusión, la felicidad que tienen frente a esta final. Pienso que eso es muy importante. Cada vez el hincha se apasiona más del equipo. Eso es la verdad que nos llena de satisfacción. Saber cómo después de tanto tiempo, cómo ha pasado el hincha, cómo lo ha sufrido, y tener nosotros el privilegio de darles alegría, es la verdad muy satisfactorio. Preguntando a mi Cristiano Paratiempo, extra del Canal Telecafé. Profe Alexis, buenas noches. ¿La prioridad en los primeros 90 minutos de la final será mantener el arco en cero o se buscará sacar ventaja presionando en la salida a Atlético Nacional? Bueno, la idea es llevarnos un buen resultado para Pereira. Obviamente la mejor opción es con tres puntos. Tener una buena solidez defensiva. Siempre es importante sacar el arco en cero porque de ahí depende de que se comience a sumar. Y para nosotros va a ser importante es darle la lectura del juego. Si Nacional nos da la posibilidad de apretarlo, lo vamos a apretar. Si no les regalaremos una parte de terreno de juego de ellos, o sea, es como se vaya viendo el partido. En este momento podemos hablar que podemos hacer una cosa, pero el sentir de los muchachos dentro de la cancha va a ser importante para saber de qué forma resolver el inicio del juego de Nacional. Yo siempre se los he dicho a ellos. Ellos son los que pisan la cancha. O sea, ellos son los que se pueden sentir con el tanque lleno para ir a apretar o de pronto para esperar. Eso es resolución dentro de los mismos 90 minutos. Profe Lexi, Johnny, muchísimas gracias por atender los interrogantes de los diferentes medios de comunicación y muchos éxitos en nombre del presidente Fernando Jaramillo para mañana esos primeros 90 minutos en el Atlántico Girardo. Muchas gracias, Carlos. Johnny, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos los presentes. Bueno, hacemos una pausa y ya venimos con el Club Local Atlético Nacional.